En medio del verde de esta tierra, en zona rural de Doncello, Caquetá, vive Rubiel y Kelly. Su historia de amor comenzó en un verano hace nueve años, cuando él raspaba la hoja de coca. Él era raspachín, mi hermano incluso también era raspachín, ellos se hicieron amigos, no sé cómo se hicieron amigos, en todo caso yo fui donde mi hermana y había, estaba ya en cosecha de hojas para cogerla, entonces él llegó allá una mañana, él llegó allá y mi hermano me lo presentó y pues me gustó. Trabajando con este cultivo ilegal, Rubiel vivía con temor. La coca en general pues lo que nos traía era problemas, problemas sociales, y más que todo digamos, miramos que la coca pues éticamente es lo que le hace un daño al país, lo que le hace un daño a la gente. Pronto se cansó de tener una doble moral. Mucha gente quiere ser rica de la noche a la mañana y cuando uno sabe que la empresa no se construyen de un día para otro. Y esos cultivos han hecho que la gente cambie de mentalidad y una mentalidad pobreza, pero uno lo que mira es una pobreza mental. Este joven campesino fue uno de los que dio el primer paso en su región para vivir en la legalidad. Decidí en meterme lleno en los cultivos ilícitos como el caucho, la ganadería, el cacao, el plátano, los cultivos de pan coger, e igualmente en la seguridad alimentaria de la finca. Sin duda una idea brillante, una transformación que le permitió dejar atrás tiempos difíciles y comenzar de nuevo. Ahora junto a su esposa trabajan para alcanzar sus sueños. Dejaron de raspar coca y se dedicaron a raspar la corteza de este árbol de donde brota el caucho. De la producción de este tronco se alimentan, por eso consienten su tallo. Muchos no valoramos el suelo, dicen que el suelo es una empresa, que creen que las empresas están en la ciudad y las empresas están aquí. Su progreso no habría sido posible sin la ayuda del Ministerio de Agricultura. Hoy esta familia tiene la oportunidad en sus manos de salir adelante. El Ministerio nos apoyó más que todo en las alianzas productivas, donde a través de un proyecto de alianzas productivas del comité, se obtuvo un recurso del cual obtuvimos proyectos y recursos económicos para sostener el cultivo y sostener las plantaciones que habían en un principio. La cosecha de este producto se recoge de gota en gota. En su corteza se pueden ver los vestigios de cada rayada. Pero ¿para qué sirve la materia prima de su finca? Rubiel la tiene clara. Principalmente se fabrican llantas, llantas de aviones y de maquinaria pesada, como tractomulas, también hay lo que son implementos quirúrgicos, preservativos y suelas de botas. Los rayos del sol no solo revitalizan estos árboles, que con su leche dan vida a esta familia. También guía y afianza los lazos de amor de esta pareja trabajadora campesina. El amor de nosotros es como el caucho duradero. Desde esta tierra, Kelly y Rubiel construyen paz. Si nosotros no perdonamos interiormente, es berraco, porque si ahí comienza, primero solucionando los conflictos internos, comunitarios, para luego sí avanzar a un segundo plazo, en un plano que los conflictos más grandes. Entendieron que el estudio era la clave para salir adelante. Kelly es técnica ambiental y técnica agropecuaria, al igual que su esposo. Jóvenes campesinos que se han convertido en un ejemplo de superación para su región, por el amor que le profesan al campo. A los campesinos quiero hacerles la invitación que primero que todo tengamos sentido de pertenencia, por lo que nos vio nacer, por lo que nos vio crecer, por lo que cada mañana nos levantamos a sacar el fruto de nuestra supervivencia y a invitarlos a que sigan creyendo y a que sigamos aportándole a este país y a esta región. Rubiel y Kelly hacen parte del relevo generacional en el campo. Es un territorio de paz y equidad para todos. Juntos siembran el futuro de su región y le aportan con su trabajo a nuestra nación.